Del primer libro de Samuel, había un hombre de la tribu de Benjamín, llamado Kis, era de gran valor. Tenía un hijo llamado Saúl, joven y de buena presencia. Entre los israelitas no había nadie más apuesto que él. Era el más alto de todos y ninguno le llegaba al hombro. Un día se le perdieron las burras a Kis y éste le dijo a su hijo, Saúl, toma contigo a uno de los criados y vete a buscar las burras. Recorrieron los montes de Efraín y la región de Salisa, pero no las encontraron. Atravesaron el territorio de Salín y no estaban. Allí después de la tierra de Benjamín y tampoco las hallaron. Entonces se dirigieron a la ciudad donde vivía Samuel, el hombre de Dios. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, Este es el hombre de quien te he hablado. Él gobernará mi pueblo. Saúl se acercó a Samuel, que se encontraba en la puerta de la ciudad. Y le dijo, Indícame, por favor, ¿dónde está la casa del vidente? Samuel le respondió, Yo soy el vidente. Sube adelante de mí al lugar sagrado y quédate a cenar conmigo. Mañana temprano te despediré, después de decirte todo lo que está en tu corazón. Al día siguiente, muy temprano, Samuel tomó el cuerno donde guardaba el aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Después lo besó y le dijo, El Señor te ha ungido como jefe de Israel, su pueblo. Tú reinarás sobre el pueblo del Señor y lo librarás de todos los enemigos que lo rodean. Palabra de Dios De tu poder, Señor, se alegra el Rey De tu poder, Señor, se alegra el Rey Se alegra con triunfo que le has dado Le otorgaste lo que él tanto anhelaba No rechazaste el ruego de sus labios De tu poder, Señor, se alegra el Rey Lo colmaste, Señor, de bendiciones Con oro has coronado su cabeza La vida te pidió, tú se la diste Una vida por siglos duradera De tu poder, Señor, se alegra el Rey Tu victoria, Señor, le ha dado fama Lo has cubierto de gloria y de grandeza Sin cesar le concedes tus favores Y lo colmas de gozo en tu presencia De tu poder, Señor, se alegra el Rey Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya El Señor me ha enviado para llevar a los pobres La buena nueva y anunciar la liberación a los cautivos Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús salió de nuevo A caminar por la orilla del lago Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba Al pasar vio a Leví, Mateo El hijo de Alfeo Sentado en el banco de los impuestos Y le dijo, sígueme Él se levantó y lo siguió Mientras Jesús estaba a la mesa en la casa de Leví Muchos publicanos y pecadores Se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos Porque eran muchos los que lo seguían Entonces unos escribas de la secta de los fariseos Viéndolo comer con los pecadores y publicanos Preguntaron a sus discípulos ¿Por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo No son los sanos los que tienen necesidad del médico Sino los enfermos Yo no he venido para llamar a los justos Sino a los pecadores Palabra del Señor Siéntense un momentito, por favor Hoy las dos lecturas Es un llamamiento De dos personas Muy simples En la vida cotidiana De cualquier comunidad Miren A mí me Me llama muchísimo la atención ¿Cómo se llamó el primer rey de Israel? ¿Alguien se fijó en la primera lectura? ¿Cómo se llamaba el primer rey de Israel? Porque el pueblo de Israel Se le reveló a Samuel Samuel era el profeta De Dios Y el pueblo Se le reveló a Samuel Y le dijo Queremos tener un rey Como los otros pueblos Nosotros no queremos vivir igual ya Y Dios les dijo ¿Pero para qué quieren rey? ¿Para qué quieren rey? Yo soy su rey Ustedes serán mi pueblo Y yo seré su Dios Pero ya ven El pueblo de Israel Era como un niño berrinchudo Ya te compré un carrito ¿Para qué quieres otro? Ya te compré una mochila nueva ¿Para qué quieres otra? Si conocen algún niño O alguna muchachita muy mulona Que ya tiene Pero quiere otra Así era el pueblo de Israel Era un pueblo Que estaba rodeado De pueblos muy grandes Muy importantes Muy poderosos Y ellos querían ser Como los otros pueblos Así como nos pasa Aquí en Pochagüisco Los pueblos más grandes De alrededor Si hacen algo También los de Pochagüisco Quieren hacer eso Si ellos tienen esto Pues también nosotros Queremos tenerlo Si ellos tienen También nosotros Y es el cuento De nunca acabar El pueblo de Israel Quería un rey Y Dios les decía Que no era necesario Pero al final Dios les dijo a Samuel Mira Y insultaron a Samuel Acuérdense Hace unos días Le dijeron Tú ya eres viejo Dice Le dijeron a Samuel Porque Samuel Era como el rey Aunque no le decían rey Pero era Era un Un profeta Muy importante Muy reconocido Por el pueblo Y le dijeron Tú ya eres viejo Fíjense que feo Le dijeron Tú ya eres viejo Dice Y tus hijos No siguen tu ejemplo O sea Ninguno de tus hijos Queremos que sea Profeta Porque son unos sinvergüenzas ¿Quién tiene hijos Que no sigan su ejemplo? No pues todos Casi ¿Verdad? Así el pobre de Samuel Yo creo que se aguitó ¿Verdad? Le dijeron Tú Tú sí Tú eres un Pero ya estás viejo Dice Y queremos que Ninguno de tus hijos sea Entonces Entonces Aparece un personaje Muy Muy De la nada De la nada De la nada De la nada Dice que el papá De este rey Se llamaba Kiss A ver si es cierto Déjenme busco bien Para no equivocarme Ajá Dice que había Un hombre De la tribu de Benjamín Llamado Kiss Y se le perdieron ¿Qué se le perdieron? Se le perdieron Se le perdieron Sus burras ¿Quién de ustedes Tiene un burrito? Pero hay gente Que tiene burritos Aquí en Pochahuisco Pero nadie Tiene muchos burros ¿O sí? Nomás uno Dos burritos Cuando mucho Tres Así es Así es Pero antes Dice que se le perdieron Sus burras Dice Que tenían Una manada De burras Y de burros La familia Del señor Kiss Y dice que se le perdieron Y dice que se le perdieron Y mandó a sus hijos A buscarlas Y fueron a una parte Y fueron a otra parte Y fueron muy lejos Dice que llegaron A la región Donde estaba Donde estaba Dice que recorrieron Los montes de Efraín Y la región De Saliza Pero no los encontraron Atravesaron el territorio De Salín Y no estaban allí Dice después En la tierra de Benjamín Y tampoco los hallaron Ya estaban muy lejos De donde vivían Y dice que Que cuando llegaron allí Samuel vio Al hijo de Kiss ¿Cómo se llamaba? Pues díganme El primer rey de Israel Saúl Ese muchacho Hijo de Kiss ¿A qué se dedicaba? A cuidar burros Ese era su trabajo Ese era su trabajo A cuidar burros Y cuando Samuel lo vio Dice que era un muchacho Muy apuesto Muy alto Muy presentable Pero muy, muy humilde Y entonces Dice que Dios le dijo Samuel Ese muchacho es El que quiero que sea el rey Si el pueblo de Israel Quiere un rey Que sea este Saúl Lo llamó Y lo ungió Dice Dice la palabra de Dios Que tomó el cuerno En un cuerno La gente traía su aceite Fíjense ¿Han visto ustedes Los cuernos de las vacas? Que la gente de antes Los agujeraba Y los usaba Como para beber Como vaso Como algo así Entonces Samuel traía un cuerno De aceite colgado Y cuando lo vio Le dijo Sobre él Derrama el aceite Le puso el aceite En la cabeza Y lo ungió Como el rey De Israel ¿Qué nos recuerda Este acontecimiento? Así se ungían Los reyes ¿Ustedes han ido Alguna vez A una ordenación De un obispo? Nunca han ido Cuando ordenan Un obispo Ojalá que un día Ojalá que un día Puedan Es una celebración Única Muy interesante Hay eventos Hay partes De la ordenación De la consagración De un obispo Un obispo Es un sacerdote Que el papa Ha nombrado obispo Para alguna diócesis Del mundo Entonces Una de las partes Más importantes De la ordenación De un obispo Es el santo crisma O sea El óleo Que yo les pongo Cuando los bautizo Y que les pongo aquí En la cabecita Así una crucita Y luego cuando los confirma El obispo Les pone aquí Por este signo Recibe al Espíritu Santo Y luego cuando yo Me ordené sacerdote El obispo Me puso el aceite En las manos Así Aquí Para consagrar las manos Para bendecir Para perdonar Para ungir Bueno Cuando se consagra Un obispo Se le derrama El santo crisma En la cabeza Así Toda la cabeza En la ordenación Y luego el obispo Que lo consagra Le talla El aceite En la cabeza Porque él está Consagrando la cabeza Como a Saúl Que era rey Ahora este obispo Le consagra la cabeza Pero también Le está pidiendo A Dios La sabiduría De saber gobernar A su iglesia Y luego Sobre el obispo También los evangelios Se los ponen Así en la cabeza Para que la sabiduría De Dios Le llegue Al obispo Entonces Este es Todo lo que hacemos Nosotros en la iglesia Es una repetición De ciertas cosas Que ya sucedían En el antiguo O en el nuevo testamento Saúl es consagrado El primer rey De Israel Pero lo que yo Me quiero fijar En este En esta En esta primera lectura Y también en la segunda Ahora vamos a ver A Mateo ¿Quién era Mateo? Ya les he dicho yo Muchas veces Mateo era un recaudador De impuestos Y era un hombre Repudiado Rechazado ¿A quién le gusta Pagar ustedes impuestos? Les cae muy bien Bueno aquí nadie Cobre impuestos Ustedes estamos lejos De la sociedad Donde cobran mucho Pero Ustedes vayan A una recaudadora De impuestos Y Pues los que están allí No tienen la culpa ¿Verdad? Pero a veces Sí caen medios gordos ¿No? Porque dicen Ay esta es la que está allí Cobrando Y que ahorita La situación fiscal Y sabe cuántos documentos Piden ¿Verdad? Que dice uno Pues bueno Bueno entonces En ese tiempo Sí caían gordos Los recaudadores Porque ellos Recaudaban impuestos Pero no para Israel Sino para Roma Mateo era judío Y recaudaba impuestos De sus paisanos Pero para mandarlos A Roma Entonces Pues era Hasta cierto punto Un traidor Y cuando Jesús Lo ve y lo llama Pues los fariseos Dice que preguntaron ¿Cómo es posible Que su maestro Se siente a comer Con publicanos Y pecadores? Dice Eso no está bien Y Jesús Escucha los comentarios Levanta la voz Y dice No son los sanos Los que necesitan Del médico Sino los enfermos ¿Qué nos enseñan ¿Qué nos enseñan a nosotros La llamada de Saúl Y la llamada de Mateo? Que Dios Escúchenme muy bien Dios No siempre escoge Lo que más bien Le parece al mundo Dios Escoge Algunas veces A personas Medias raras Medias extrañas Para nosotros Yo por ejemplo A mí en mi pueblo Pues mucha gente Me veía bien Y mucha Y otra gente No me veía bien Y luego decían Ay ¿A poco Arturo Está en el seminario? Ay ¿A poco Arturo Va a ser sacerdote? ¡Uh! Ese muchacho Es traviesísimo Bueno Dios sabe por qué Y cuando ustedes Conozcan un muchacho De su pueblo Que quiera irse Al seminario O que quiera Ser consagrada O que quiera Trascender Que quiera poner Una empresa O algo No me estoy refiriendo Solo al llamado De Dios Porque Dios También llama Otras cosas ¿Quiénes son los primeros Que le echan tierra? A un muchacho De este pueblo A una muchacha Que quiere salir adelante Las familiares Y luego ¿Quiénes mal Le echan malo? Los de su propio pueblo ¿A poco ustedes Porque leen las lecturas O porque cantan en misa No los critican? ¿Sí? Y si ustedes Quieren implementar algo Los primeros Que los desaniman Son los de su propio pueblo Luego así pasa Somos muy feos Por eso Debemos de cambiar esto Y debemos de saber Bueno pues Ese muchacho Que está en el seminario Dicen que su familia Es muy mala Que sus hermanos Que su mamá Que su Bueno Pero él no tiene la culpa O si tiene la culpa Él A lo mejor Dios Está llamando ahí En esa familia Para cambiar A esa familia Para corregir A esa familia Yo espero Yo espero pronto Que haya un sacerdote De Pochagüisco No hay ni uno Yo espero pronto Que salga una monjita De aquí De Pochagüisco No hay ni una Yo espero Yo espero pronto Que los del coro Hagan un canal En Youtube Para que canten Allí Y los vean Y animen A la gente A cantar ¿Eh? Yo espero pronto Que los monaguillos Hagan un canal Y enseñen A otros monaguillos Lo que se debe De hacer en misa Y lo que no Se debe de hacer Yo cuando me dicen Padre queremos Hacer esto Muy bien Adelante Mientras no hagan Cosas que no son Agradables a Dios Yo Está muy bien Yo A ninguna persona Me gusta cortarle Las alas Nunca Porque eso es muy bueno Que nos animemos A hacer algo Y miren Dios Dios Nos enseña Con el ejemplo Del día de hoy Que Dios a veces ¿A quién escogió Del primer rey De Israel? Fíjense ¿A qué se dedicaba El pobre Que Dios lo escogió Para ser su primer rey ¿A qué se dedicaba? ¿A cuidar qué? A cuidar burras Si Saúl Dios lo escoge Cuidando burras Para ser el rey No, no, no Ni siquiera lo escogió Para ser policía Para ser Este Para ser Encargado de algo No, no, no Luego yo me fijo Ustedes Cuando 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 hay un Un muchacho joven Yo Yo les invito mucho Cuando hay un candidato Una candidata joven Algún cargo de elección En nuestro pueblo Eso lo decimos No, está muy joven ¿Qué puede saber él? Pues qué bueno ¿Para qué queremos Gente con experiencia? ¿Experiencia qué? ¿En robar? ¿Eso? Es lo único Que traen de experiencia ¿Cuántos jóvenes De verdad Pudieran hacer cosas Muy buenas Por nuestro pueblo Desde un puesto De política Pero no les damos La oportunidad ¿Por qué? Porque Ese qué va a saber Ese nomás Anda vendiendo Ahí en la calle Bueno Si Dios Escogió a Saúl Que cuidaba burras Y escogió a Mateo Para ser su apóstol Siendo un enemigo Un enemigo De Israel Dios nos Nos da unas cachetadas Como diciendo Mira Yo escojo Lo que ustedes No quieren ¿Eh? Y ustedes Tan de veras Como son Como somos Yo me pongo a ver Cuántos comentarios Hay Cuando un muchacho Sobresale Cuando una muchacha Sobresale Cuando alguien Yo por ejemplo Esos concursos Que hacen En la televisión De jóvenes Que los ponen A cantar Allí con la guitarra O sobre todo Los niños Que yo los llevan Y que cantan Allí Y cantan Tan bello Digo Válgame Dios Y resulta Que ese muchacho Nadie le dio Clases de Música Ni nada Y me da Tanto gusto Porque esas son Plataformas Para que una persona Pueda salir Adelante ¿No? Y yo les invito A eso hermanos Ninguno de ustedes Se sienta mal Ninguno de ustedes Se sienta triste Ninguno de ustedes Se sienta menos De que no pueda Hacer algo Porque Dios Hoy nos da Un gran ejemplo De esto Yo cuando empezaba En YouTube Todavía Pero pues ya Cada vez menos Cuando empezaba En YouTube Una vez me dijeron Mira Arturo Dice No queremos Que estés ahí En YouTube Dice Vamos a poner A una persona Que esté más Preparada Porque tú No tienes Ninguna especialidad En nada Y yo me sentí Hasta mal Porque dije Bueno pues Si es cierto Yo no he estudiado Más que el seminario No he hecho Un estudio profesional Posterior al seminario Pero luego dije Bueno pues No se ocupa Porque si la gente Me ve Bueno pues Quiere decir Que algo Algo bueno Han de hallar aquí ¿Verdad? Aunque puras regañadas Y gritos Y sombrerazos Pero algo bueno Han de hallar aquí Y al que me dijo eso Le dije No mira Este Te voy a decir Que si alguno De los que están preparados Quiere estar aquí Pues que se haga su canal Y que empiece Como yo empecé Yo empecé de cero Yo empecé ¿Con cuántos suscriptores Creen ustedes Que empecé el canal de YouTube? ¿Con cuántos? Con uno ¿Quién fue mi primer suscriptor? ¿El que está atrás de cámaras? Mi camarón Camarógrafo Fue el primero Que se suscribió Y así empezamos Así Picando Picando piedra Durísimo Con muchas dificultades Con muchos problemas Con muchos accidentes Con muchos errores En el video En el audio Se nos cayó Se nos llegó a caer el celular Así Se le iba para arriba Al camarógrafo también A veces Así empezamos Y así se empieza Nadie empieza de arriba Porque el que empieza de arriba Se cae Todo se empieza de abajo Todo se empieza de abajo Y se empieza Batallando Y se empieza Con dificultades Pero miren Cuando uno confía en Dios Fíjense Saúl Saúl cuidaba burras Tanta tristeza Yo no sé Si a ustedes Les ha pasado eso A mí me pasó Muchas veces Que yo Ya les había dicho Muchas veces En el seminario Yo tenía muy mala fama Entonces casi nadie Quería ser amigo mío Porque los que eran amigos míos Los veían mal A ellos Entonces yo siempre Andaba muy solo Muy solo Siempre me hacían La ley del hielo A mí Muy fea Yo me sentía muy mal Muy triste Pero Pero yo seguía adelante Seguía adelante Porque sabía que no era cierto En el fondo era envidia Eso era Nomás que pues yo no sabía En ese tiempo nada Estaba muy Tonto Con P Entonces yo pensaba Que así era Pero no Y lo que yo les puedo decir Es que Dios escogió Escogió personas Como Mateo Que tenían una Una fama Pésima Pésima Y andaba con él Y la gente veía Y decía Oye ¿Quién es ese? ¿Qué anda allí? Oye ¿No es el que nos cobraba Los impuestos? Sí, sí es ese ¿Cómo? ¿Pero cómo se le ocurrió Traer a este? Holgazán Era el que nos cobraba No, no, no ¿Qué? No, pues sí lo trae ¿Ustedes por qué creen Que escogió a Mateo Jesús? A ver Pónganse a pensar Yo 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 Todos me dicen No padre Pues tenía buen corazón Pues todos tenemos Buen corazón Yo no conozco una persona Que a lo mejor Tiene el corazón duro Pero malo no lo tiene Y si uno lo trata bien Se le va A aplacar ese corazón feo Y va a ser una persona De bien Todo mundo Tenemos un buen corazón Y yo creo que los que andamos aquí en la iglesia Por lo menos Si no somos perfectos Tenemos buenas intenciones Para las cosas de Dios ¿Qué fue lo que vio Dios en Mateo? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué fue lo que vio Jesús Para llamarlo? Mateo era Miren Era inteligente Era Contaba dinero Sabía de contabilidad Como hablaba con los romanos Como hablaba con los romanos Muy seguramente Sabía latín Que era el idioma De los romanos Y como hablaba Con sus paisanos Muy seguramente Sabía muy bien El hebreo Y como hablaba Con las tribus Hebreas Hablaba Arameo Que era el idioma De las tribus Y como el idioma Internacional En ese tiempo Más importante Era el griego Entonces Mateo Muy seguramente Sabía griego Por lo tanto Mateo sabía latín Griego Arameo Y hebreo Y yo creo que Jesús dijo Pues traigo puros pescadores Me voy a buscar Alguien que también Sepa Y cuando ustedes ven La historia de la Biblia El primer evangelio Que se escribe Aunque luego se pierde Es el de San Mateo Y el primer El primer evangelio De San Mateo Se escribió en Arameo Y el segundo Que es el evangelio Que tenemos hoy Actualmente Del evangelio De San Mateo Se escribió en griego Y fue el primero De los evangelios Que se terminó De escribir En griego ¿Cómo le hizo San Mateo Para escribirlo en griego? Pues lo sabía Y yo estoy seguro Que Jesús dijo No, tengo que escoger Este muchacho Es muy inteligente A ver si quiere Pero lo más interesante De Mateo Es que si lo siguió Porque Mateo Tenía un buen trabajo ¿Quién deja un buen trabajo? Por una aventura Pues solo un enamorado Una enamorada Yo he conocido personas Que tenían buen trabajo Pero el hombre Les dijo Si te vas conmigo Mija Yo quiero que cuides A mis hijos Y la tarada Deja el trabajo Allí por irse Con el viejo Teniendo plaza O teniendo un buen trabajo ¿No? Y la única cosa Que causa Que una persona Deje algo bueno Es Es el amor Y yo creo Que Mateo Se enamoró Del mensaje De Jesús Y por eso Dejó su trabajo Y lo siguió Así que todos ustedes Cuando los quieran Hacer menos O los señalen Sepan que Dios Escogió Para ser el primer rey A un cuidador De burras Y para ser su apóstol A un hombre Que tenía Una muy mala fama Que era Mateo Que Dios nos ayude A todos